Bueno gente, aquí les vamos a presentar a una hermosa amiga que nos hemos encontrado esta noche ¡Hola! ¡Soy bonita! Ella desde Sonzonate nos visita acá desde nuestro departamento de Morazán Ella también convive con nosotros en el arte de la música Y aquí nos va a acompañar a cantar esta noche ¡Sí! 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 ¡Muy encantada de conocerla! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muchas chicas! 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 ahora te lo dejamos